Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Sin tu razón Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Esto solo empieza Nueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu razón Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Esto solo empieza Nueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno Cuando no me ve y es como un truero Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tigre acelerado Kuduro No te quite ahora No te quite ahora Que esto solo empieza Venga mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al bebé Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Oh Insuperable Inigualable Como el flow Insuperable La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro